Hola, mis queridos paraguas del whisky. Llegó su jedi whiskerito. Maestro jedi. ¿Cómo están whiskeros? Pura vida. No se asusten, pero es que estoy un poco resfriado, un poco diría bastante. Y aquí en la tierra donde vivo yo, la Iceland donde vivo yo, hoy hace más frío de lo normal. Y como estoy enfermito, pues imagínense, ¿no? Pero no me quería perder la oportunidad de estar en la presentación de esta belleza que tengo aquí a mi mano izquierda. Esperemos que no sea COVID. Yo ya tengo dos vacunas. De hecho, hoy me voy a vacunar la tercera, pero ya voy a amanecí mal. Pero esperemos que no lo sea. Y si es, pues bueno. Todavía no he perdido el olfato ni el gusto. Todavía estoy aquí con este whisky tan rico de hoy. Es espectacular. Es bien bueno. Le cuento que ahora hay que en la cata vamos a tener que desarmarle un poquito porque me siento varias cosillas vacilones a este, a este whiskazo. Miren el color. Es un ámbar, pero dorado bastante, dorado brillante lo noto. Aunque es ámbar, lo noto bastante brillante. Y todavía tengo aroma, todavía sé a qué sabe, a qué huele. Está espectacular. Y para eso vamos a invitar al sommelier, mixólogo, representante, brand ambassador de la marca o de todos los productos de Bacardí, que es el señor Santiago Artavia. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, buenas noches. Espero que estén todos bien en casa. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en esta noche whisky. Y vamos a dar, pues, inicio. Está siendo Doers el whisky más premiado del mundo. Y eso tiene un porqué históricamente. Entonces vamos a dar inicio con el porqué. Pues Doers es un double H, el cual viene siendo una evolución del whisky porque manejamos diferentes categorías en lo que es whisky. Aquí no nos vamos a meter en cosas tan técnicas, ni vamos a empezar a hablar de la materia prima per se, sino es que vamos a hablar un poco de la historia con fechas muy emblemáticas para lo que es el whisky y para lo que es la familia Doers hoy en día. Pues, somos un Scotch Whisky y estas son las categorías de las que le estaba hablando. Pues, hay cinco categorías tradicionales de whisky escocés y está el whisky escocés de una sola malta. Tenemos el whisky escocés mezclado, que viene siendo el blend, en el cual estamos nosotros como Doers. Tenemos el whisky escocés de grano, que es el single grain, y el whisky escocés mezcla de maltas, que sería el blend malt. También está el whisky escocés mezclado de granos, que sería el blended grain. Pero tenemos una categoría más, y ahí es donde entra lo que es Doers. Porque nosotros entramos con un doble añejamiento, y esto se viene haciendo desde hace muchos años y nosotros tomamos un paso extra para lo que es la maduración de nuestros whiskies. Cuando la mayoría de whisky ya están en el mercado, nosotros tomamos un lapso más y maduramos por este, un tiempo más. Bueno, y esto nos lleva a que el doble añejamiento es un proceso que suaviza nuestro blender scotch whisky, por eso nos hace más suave y agradable al paladar. Y nosotros tenemos pues una infinita gama de lo que son diferentes este double-edged en lo que es la gama de whisky Doers. Nosotros primero pues añejamos, luego mezclamos y luego volvemos a madurar. Ahí es donde les voy a presentar pues la historia del double-edged evolution de Doers. Pues vamos con datos históricos. Y con esto vamos a la fecha de 1494, donde se da el primer registro de destilación de agua vitae en Escocia. Y esto es emblemático porque ya se empiezan a tomar en bitácora los procesos de elaboración tanto del agua vitae y luego de lo que es el whisky. Y en 1644 los primeros impuestos para el scotch whisky generan un incremento en la destilación ilegal. Acordémonos de que en esos tiempos se daba mucho lo que era pues este el whisky clandestino. Se preparaba clandestinamente. Se preparaba hasta en bañeras. Y luego por acá tenemos lo que es. En 1823 la ley de impuestos especiales para el scotch y es aprobada e iniciada el auge de las destilerías de whisky. Ok, pero todavía nadie en Escocia tomaba scotch whisky. Hasta que llegó un visionario del whisky. Y es ahí cuando ya llega la familia Dewars a poner lo que es este su piedra en lo que es este la base de la creación de los famosos whisky que hoy en día se consumen. En 1828 pues John Dewars comienza su camino para ser un apasionado del scotch whisky. Y aquí es donde pues él empieza a tomar su pasión. Él anteriormente pues se dedicaba en un abastecedor de una de sus de sus familiares del cual traía whisky y traía diferentes tipos de destilados y fermentados y los vendían en su almacén. Pues él dijo ya no voy a vender este diferentes tipos de productos que vengan de otro lado sino que él se apasionó y él empezó a crearlos por él solo. Pues él empezó a hacer sus catas y empezó a hacer sus mezclas hasta llegar a formar y a crear pues el whisky que a él le apasionó y empezó a vender. Pues en 1846 John Dewars abre su propia tienda de vinos y espirituosos en Perth el cual se convirtió realmente en un negocio de familia. Ya él ya no trabajaba con su familiar sino es que él solo ya empezó a trabajar con su distribuidor o con su almacén perdón y ya luego empezó a trabajar con sus hijos y los empezó a meter en el mundo apasionado de lo que es el whisky. Y aquí es donde se empieza a dar ya el hito histórico de lo que es, ok, super Andrés, este, empieza ya lo que es la creación de las mezclas de Dewar's tal cual. En 1860 pues el camino de las leyes para el Scotch permite la mezcla el legal de whisky de Malta con whisky de grano y aquí es donde se empieza a dar ya el mundo de los blend en el cual este la familia Dewar's empieza a hacer sus creaciones y mezclas y se toma el riesgo de ponerle el el apellido de su familia a lo que era una botella de whisky cosa que después tuvo problemas legales que ellos ganaron porque en Escocia no se permitía poner el apellido de una familia en lo que era en algún producto porque por las demandas que podían haber con las otras familias pero pues ellos lo pudieron hacer lo lograron y empezaron a tomar este riesgo y por qué un riesgo porque para la familia Dewar's este ellos lo hacían como forma de calidad del producto pero la otra gente lo podía ver de mira probemos este whisky y si no es bueno ya sabemos que es de Dewar's pero se dieron cuenta que al poner el apellido en sus botellas más bien era como una garantía y un respaldo porque ellos estaban jugando pues el honor de la familia Dewar's y fue así tal cual como Dewar's empezó a ganar esa reputación en sus productos en 1860 y 1870 pues John Dewar's fue uno de los primeros mezcladores de Scotch whisky en poner nombre a la botella y ahí es donde nace pues la emblemática este white label que todos conocemos en diferentes bares pues vemos la famosa white label de Dewar's ahí también se empiezan a dar coloraciones en diferentes etiquetas de whisky 1881 pues se da el primer registro de Dewar's blend y este almacenado bajo fianza y aquí es donde se da el registro histórico del doble H el primer whisky con un doble añejamiento ya registrado en bitáculo 1880 John Alexander y Tommy toman el mercado el control del negocio estos son los hijos de John Dewar's este del cual Tommy Dewar's y John Alexander Dewar's empiezan a hacerse cargo John Dewar's tuvo alrededor de 10 hijos pero solo ellos dos se hicieron presentes para tomar lo que es la marca tal cual y darle el seguimiento y la garantía que su padre le daba de ahí fue donde ellos tomaron la batuta de lo que es hoy en día Dewar's en 1875 Tommy llega a Londres pues Tommy lo que se hizo con un embajador y se empezó a ir a diferentes países de Europa a dar a conocer lo que era la marca Dewar's imagínense que en ese momento no existía la tecnología no había redes sociales no había este mucha información del cual se pudiera conseguir y entonces ellos se daban a la tarea de viajar alrededor del mundo y ese fue Tommy el que se dio a la tarea de viajar a diferentes países estratégicamente como un agente vendedor y un embajador de su marca para dar a conocer lo que es Dewar's en 1890 pues AJ Cameron se une y quien era AJ Cameron era una persona que trabajaba en la destilería pero pero con connotaciones más administrativas y se apasionó tanto del whisky que se empezó a hacer mezclador de hecho fue nombrado el primer master blend de la familia Dewar's y es sumamente importante esto porque de la persona de la que vamos a hablar más adelante se basa en lo que son las mezclas de AJ Cameron para el producto que vamos a degustar hoy en día pues en 1891 Dewar's llega a Estados Unidos y es sumamente emblemático también porque porque en Estados Unidos lo que se consumía era el burbu y el al haber llegado Dewar's un Scotch a lo que era la casa blanca pues ahí ustedes ven el camión y la casa blanca pues lo que hizo de Dewar's fue regalarle este un 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 barril de whisky a a el presidente de la república de los Estados Unidos bueno al presidente de los Estados Unidos en ese momento para que fuera degustado por él y fue un boom en lo que eran los periódicos y en todas las este medios de comunicación que habían en ese momento porque porque era inaudito que un presidente de los Estados Unidos consumiera un Scotch y hiciera alarde de él habiendo este o teniendo lo que es un un boom boom en los Estados Unidos entonces de ahí fue donde Dewar's empezó se empezó a posicionar estratégicamente con un tipo de mercadeo no solo en lo que era Europa sino también en Norteamérica pues ellos eran muy visionarios y creativos y en 1892 la aventura de Tommy alrededor del mundo pues si ustedes ven lo que hizo Tommy pues no era solo viajar alrededor de lo que era Escocia sino es que empezó a viajar alrededor del mundo de hecho él escribió un libro sobre todas sus aventuras cuando él fue el embajador de la marca y dio a conocer pues lo que es el Whisky Dewar's y aquí donde lo ven tirando esta botella al mar pues él escribía en la botella si no conocen el Whisky Dewar los invito a visitar este bar y ponía el nombre del bar y te vamos a regalar una botella de cortesía por parte de la familia Dewar's y estas botellitas con esos mensajes fueron encontradas y están en un museo de hecho de la destilería En 1893 pues John Dewar's recibe el sello de Garantía Real y la vez pasada lo habíamos hablado con el 12 año tiene el sello si ustedes lo ven aquí donde está este pergamino donde aparece el sello real de inglés pues sabemos que es el sello real de inglés porque en un lado aparece un león y del otro lado aparece un unicornio y ese es el sello que tiene la familia Dewar's y es consecutivo ellos han sido la única marca de Whisky que lo han renovado consecutivamente lo que es el tener el sello real escocés y no han pasado por un proceso de este volver a hacer fila por así decirlo para retomarlo eso sucede cuando un whisky cambia sus cualidades o cambian lo que son sus fórmulas pues deja de ser parte de la familia real de inglés y en 1892 pues Tommy pionero del highball y aquí es donde se da que en Estados Unidos pues Tommy empieza a consumir el famoso highball y lo hace sumamente pues el cóctel favorito en los Estados Unidos con la base de whisky y empieza a aparecer en lo que eran los medios de comunicación como el periódico el famoso highball en 1897 Tommy patenta la rueda de marca era lo que hacía Tommy aparte de tomar highball Tommy lo que hacía era ponerse muy creativo alrededor del mundo pues en Escocia él tomó esta idea y empezó a labrar lo que era el apellido de Dewar's en lo que eran las ruedas para así dejar marca en lo que eran los trayectos en estas calles fangosas y la gente perseguía pues las letras hasta llegar a un bar o un pop para decir mira que es Dewar's yo quiero probar lo que es Dewar's y ahí los invitaban a una botella de whisky Dewar's pues como influencers de la época la familia Dewar's no se quedaba atrás y en 1898 pues Tommy paga por el primer comercial publicitario filmado de hecho este es un comercial que fue elaborado por Edison el cual era este un comercial mudo no tenía sonido tal cual y era sumamente interesante pues hablaba y se veían los actores vestidos como escoteces con formas y sombreros muy despampanantes y este era sumamente llamativo en ese momento para los estadounidenses ver un tipo de comercial de ese tipo del cual llamó mucho la atención y empezaron a ver este producto como un producto innovador no solo eso también ellos asistían a las fiestas con disfraces asistían a las fiestas con cabezas de gallinas, cabezas de gallinas de forma de disfraz, con zancos y como formas de carnaval entonces ellos entraban así a las fiestas y llamaban mucho la atención en 1898 pues es fundado Abel Ferdi Abel Ferdi es el corazón de lo que es Dewar's, de Bone Ground en sí pues la familia Dewar's o lo que son los hijos de John Dewar's lo hicieron en homenaje al lugar donde había nacido su padre el cual había fallecido unos años antes de haber fundado lo que es la destilería de Single Mall Dewar's Abel Ferdi y en 1899 AJ Cameron crea el ahora icónico Dewar's White Label que es el famoso que les había contado que primero le agregan lo que es el apellido Dewar's y ya después más adelante se llega a crear la famosa etiqueta blanca que empieza a ser llamativa para los consumidores de whisky y empezar a ver las etiquetas de diferentes colores en este caso pues la que empezó a crear este Dewar's fue la White Label y esta fue la primera mezcla ya oficial de AJ Cameron que hoy en día sigue su misma receta y su misma calidad de producto de lo que es este la White Label y ahí es donde esta receta nunca ha cambiado sigue siendo exactamente la misma bueno esta Dewar's ha manejado dos veces para mayor suavidad es un poco de la historia que les quería contar de la familia Dewar's anteriormente habíamos hablado un poco más profundo de lo que era la historia de donde nace la familia Dewar's pero esto es interesante saberlo porque hoy vamos a hablar de una persona que es de las que más influye en la preparación de Dewar's pues obviamente ya dejo de elaborar whisky hace tiempo y fueron cediendo a los diferentes maestros whiskeros hasta hoy en día llegar a una persona muy especial que es la que ha hecho de que Dewar sea ganador de diferentes premios a nivel internacional y no solo como whisky o como destilería sino también por su maestro mezclador en este caso su maestra mezcladora bueno de quien estamos hablando viene siendo Stephanie McCloud Stephanie McCloud es la que hoy en día elabora los whiskies en Dewar y ella es una persona sumamente amante de las mezclas amante de las barricas se dedica pues a experimentar con diferentes tipos de maduración y eso es lo que a ella pues este le apasiona hacer o este había iniciado con lo que era la pasión de mezclar whisky si no es que ella era una mezcladora de diferentes tipos de destilados también y ella se creó como científica en el área de alimentos pues ella estudió en la Universidad de Escocer por muchos años y en esta rama de la ciencia alimentaria y ya luego se empezó a dedicar trabajando para diferentes productos o diferentes jugos o lo que eran bebidas en Escocia ya después ella tomó interés en las bebidas mezcladas maduradas más ricas porque para ella era sumamente sorprendente ver de que hunde ya luego pudiera tomar diferentes cualidades al ser madurado en barrica y no solo en un tipo de barrica sino ya más adelante se dio una apertura en escocer la más flexibilidad en poder mezclar en diferentes tipos de barrica y ahí fue donde Stephanie McCloud pues explotó con todo su conocimiento y lo que la ha llevado hoy en día a ser la maestra whisky más premiada del mundo y en tener diferentes medallas consecutivas año con año entonces acá les presento lo que es Stephanie McCloud la que es la encargada hoy en día del portafolio de maltas de la familia Doers Bueno, Stephanie McCloud es la galardonada maestra mezcladora de Doers y se enamoró del whisky durante un periodo como analista sensorial desde entonces Stephanie McCloud se ha lanzado de todo corazón y está liderando el camino para que más mujeres hagan lo mismo pues en la universidad en Escocia las personas que terminan sus carreras pueden optar por lo que es una pasantía para la destilería Doers del cual es abierto muchas posibilidades a lo que son las mujeres en Escocia de seguir participando en ese mundo de los destilados y ahí es donde ya han tomado esta oportunidad de trabajar y pasar en estas pasantías para el mundo del whisky pues Stephanie McCloud ha sido un ejemplo para las mujeres no solo Escocia sino a nivel mundial en tomar un mundo anteriormente solo de hombres y de maestros whiskeros y ella empezó a aperturar y empezó a ver que no solo el hombre se podía apasionar del whisky sino también la mujer entonces de ahí es donde ella toma el ejemplo bueno las mujeres toman el ejemplo de lo que ella ha hecho y ella se siente pues muy orgullosa del camino como que es Escocia hasta hoy en día legados importantes que nos ha dejado hasta Stephanie McCloud pues nos ha dejado muchos legados como sus gamas de whiskies que hay ahorita y es el doble añejamiento o su doble maduración y aquí es donde ella pues dice estas palabras he tratado de usar instrumentos y herramientas para medir la suavidad en nuestros whiskies doblemente añejados y esto es imposible pero cuando tú lo sabes lo sabes y como el paladar ella pues este amante de lo sensorial pues se da cuenta cuando su whisky ya tiene una suavidad excepcional y ahí es donde ella quiere y no solo quiere sino es que ha llevado a la gama de whisky doers de ahí es donde aparecen no solo las gamas anteriores que sigue manejando y siguen siendo analizadas por Stephanie McCloud sino es que las innovaciones que hoy en día tiene el portafolio que ya se las voy a ir mencionando y ahí es donde ella hace hablar de lo que es su paladar ¿por qué? porque no hay instrumento que se le compare cuando ella en su paladar sabe que esto está este whisky está sumamente delicado y exquisito el paladar lo sabe que hay un instrumento que lo pueda medir pues parte de los legados que nos ha dejado Stephanie McCloud ha sido lo que es la gama de doble que viene siendo pues la gama galardonada con sus 32 años y también tiene su 27 y 21 años pues esta gama de lo que es este whisky vienen siendo madurados en diferentes mátricos lo es el whisky 21 años pues terminado en oloroso cherry y lo que es el 27 años viene siendo madurado en un jerez palo cortado también lo que es el 32 años que fue el primero en ganar una medalla es por parte de Stephanie McCloud viene siendo madurado en lo que es Pedro Jiménez en barricas de Pedro Jiménez entonces esta gama de double-double ya no nos lleva a nosotros ser el de doble maduración sino es que ya ellos duplicaron esa maduración en diferentes tipos de barricas como estas tres que les acaba de comentar del cual es sumamente interesante porque ya después a lo mejor van a tener la oportunidad de probarlos porque son una exquisiteza y eso es adelantándome un poco a las exquisiteces que ha hecho Stephanie McCloud en lo que es el portafolio de maltas de la familia Bacardi porque ella no solo ve lo que es la familia Dewar sino ve diferentes tipos de single maltas hoy en día se manejan en Escocia que pertenecen a la gama del portafolio pues el foco de ella en Blends viene siendo Dewar y ella lo ha hecho tan bien que por eso ha sido tan galardonada ella en 1999 fue ganadora de su primera medalla y luego en el 2000 pues repitió su segunda medalla respectiva como Master Blend en lo que es Whisky's Blend pues eso es un poco de información de lo que es la serie de Double 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 si es como se llama de hecho ya en una cajita cuadrada blanca muy bonita pero ya después que los tengamos acá en el programa a la venta para que podamos hablar un poco de lo que es esta gama pues viene siendo una presentación sumamente hermosa si ven yo tengo una por acá pero la estoy utilizando de Egipto de base de la láctea ahora se las muestro y como les dije son tres diferentes tipos de barrica para cada una de las presentaciones lo que viene siendo un día con lo que es Stephanie McCloud viene siendo un whisky innovador como les comenté al principio de que se hizo una apertura en Escocia de lo que eran las maduras barricas ahí fue donde a Stephanie pues le voló la imaginación y dijo yo puedo madurar en barrica de mezcal la idea de buscar a unos mezcaleros les iba a proveer sus barricas y empezar a hacer experimentos con lo que era la maduración en barricas de mezcal y ella las probaba semanalmente para que el mezcal no fuera invasivo en lo que era el whisky y no fuera predominante entonces de ahí es donde ella se toma la delicadeza de testear y darle trazabilidad a sus elaboraciones y eso es sumamente importante porque el balance de sabores siempre tiene que ser el indicado del cual estamos hablando de un producto como un destilado como el mezcal que es sumamente invasivo con la nota ahumada y eso no puede predominar en lo que es el whisky y ella busca sus balances y no solo con lo que es este barricas de mezcal ella ha experimentado sino que también ha experimentado con barricas de ron con barricas de diferentes tipos de destilados según la regulación de escocia pues se pueden entre barricas más no más no este barricas que hayan contenido vino o barricas que hayan contenido hasta el momento entonces de ahí es donde salen las diferentes gamas que empezó a experimentar Stephanie McCloud con lo que son los whisky de Dewars estos no se consiguen en nuestro mercado lamentablemente pues este nada más le estoy dando un aporte histórico cronológico de lo que ha elaborado Stephanie McCloud con lo que su tomar riendas como Master Blender y encargada de las maltas de Dewars pues la innovación ella es encargada también de este aporte de innovación para lo que es el portafuelo y para las marcas y 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